Culminó el torneo de banquitas del barrio La Campana de la Comuna 1. Este año la Mechita se coronó campeón por 2-1 ante Los Pupilos, en el tradicional certamen del Puerto Petrolero. Alfonso López, organizador del torneo, manifestó que la justa se realizó con éxito total. Fue un éxito total hermano, uy que semifinales y finales tan bien jugadas, que equipos competitivos, un alto rendimiento, la gente del barrio colaboró, tuvo mucha, 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 mucha afición viéndose la final porque estuvo realmente muy bonita. La Campana como siempre, primer barrio de la ciudad de Barranca Bermeja, aquí nació nuestra ciudad, es donde se impulsó la banquita, es donde nació la banquita en Barranca Bermeja, y hermano, por ende salir campeón en el barrio La Campana es toda una hazaña y es un logro para el jugador de banquita. Que hubo buena participación y la comunidad acogió de la menor manera posible las confrontaciones y los jugadores fueron muy profesionales y respetuosos. Si Dios lo permite y agradecido con él primero que todo, a él doy la gloria y la honra, si estamos en un año aquí presente, pues estaremos ahí tratando de organizar el torneo.